Aperturamos desde ya en nuestro número de teléfono 5691-7782 que ya está en pantalla para que usted se comunique con nosotros. Y vamos a hablar realmente de algo que es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque mientras que personas están muriendo, tratando la manera de sobrevivir, buscando un hospital, buscando la atención médica, otras personas están aprovechando las fiestas patronales para bailar, para las festividades, para no respetar lo que hemos estado hablando durante 15 meses, las medidas de bioseguridad. Con una persona contagiada en una de estas fiestas que se llevaron a cabo durante el fin de semana en el departamento de Quiché, puede ser un contagio masivo, sobre todo ahora con las nuevas cepas, que es mucho más fácil transmitir. Estas fiestas han dado mucho de qué hablar, mientras tanto las autoridades mencionaban y decían de que no hicieran fiestas, la comunidad continúa en tremendos bailes. Hemos preparado un reporte para verificar un poco el contexto. Así fue el cierre de la masiva celebración en Parraxdut, Zacapulas, Quiché, al ritmo de la música. Los pobladores bailaron hasta el cansancio, sin acatar las disposiciones para frenar la propagación del COVID. Por cuarta noche, fueron contratados grupos musicales, que amenizaron la irresponsable fiesta, incluso hasta cuando había toque de queda. El municipio de Zacapulas se encuentra bajo alerta roja por el incremento de contagios, según la reciente publicación del semáforo epidemiológico. El tablero COVID indica que en ese municipio hay más de mil casos activos. Asimismo, se registra el fallecimiento de 216 ciudadanos. La Policía Nacional Civil y Gobernación Departamental indicaron que se investigará a los coordinadores y grupos musicales de estos eventos, que están prohibidos por la pandemia del COVID-19. Más de mil casos activos en ese municipio, reportados. Ojo, cuántos casos activos no reportados, que ni ellos sabían que tienen COVID, fueron a esa fiesta, fueron a ese baile, socializaron, compartieron, tomaron. Licenciado, la situación que se vive en algunos de nuestros pueblos. Lo que pasa es que es muy complicado porque muchos de nuestros compatriotas, nuestros paisanos, amigos, compañeros del occidente, del oriente, de la costa o del norte del país, no entienden que el COVID-19 es una infección, es una pandemia que mata gente, que mata gente. Y lo que pasa es que hasta que no sucede, la gente no toma en cuenta las propuestas que se vienen haciendo por parte del Ministerio de Salud y todos los consejos que venimos dando desde la televisión abierta, en este caso desde Derecho Ciudadano. Por lo tanto, cuando empiece a incrementarse el número de muertos, ya va a ser tarde. Ellos en todo el occidente, en todo el oriente, en todos lados, hay que entender que no se pueden hacer fiestas. Yo le pido a los guatemaltecos que no asistan a actos religiosos, a actos deportivos, a actos sociales como estas parrandonas que están ahí y fiestas, matrimonios, bautizos, no asistan a velorios, no asistan a nada ahorita para que puedan bajar los niveles de infección del COVID-19 y evitar tanta muerte que ya se nos vino encima. Pero también creo que todo el mundo le exige a la policía que vaya a parar estas reuniones. Esto es imposible. Solo alguien que no conoce el país, alguien que no entiende el país, va a decir que la policía no hace su trabajo. Simplemente usted llega ahí con 50, 100 policías o 200 policías, que es lo destacado en Zacapulas, usted va a encontrar una población de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil energúmenos que van a quemar la subestación de policía, van a quemar patrullas, van a matar policías, simple y sencillamente porque ellos no van a dejar de bailar. Entonces, aquí lo más importante es que la policía notifique, porque no hay opción y que ellos tomen su decisión. Aquí la otra recomendación es, los hospitales están saturados, Gadiel, y los hospitales en Quiché están saturados y toda esta gente va a caer al hospital de Santa Cruz y ya no van a ver camas, van a tener que pasarla en su casa y pídanle a Dios no haberse equivocado con ir a una parranda. Licenciado Clavería, estamos viendo esta imagen donde son centenares, centenares de personas bailando. Pero, licenciado, no fue una noche, no fueron dos, no fueron tres, cuatro noches completas abarrotadas totalmente de personas que estaban bailando, que estaban disfrutando la fiesta patronal. Usted mencionaba algo, que hay hospitales, en realidad la mayoría de hospitales están colapsados. Todos los hospitales en el país. La red hospitalaria de hospitales está colapsada. De hecho, licenciado, hemos preparado un reporte para verificar un poco algunos puntos de Guatemala, cómo es que se encuentran en estos momentos, cuál es la realidad que se está viviendo con el tema de la pandemia en el área de norte, sur, occidente, oriente. Los hospitales colapsados totalmente, veamos. Las autoridades del Hospital Regional de Zacapa informaron que el área de hospitalización para pacientes con COVID-19 llegó a su límite y no pueden recibir a más pacientes por falta de espacio y personal médico. El comunicado emitido por el director de este centro, el doctor Guillermo Villatoro, explica que aumentaron los pacientes con COVID-19 con cuadros severos y ha estado crítico en los recientes días, lo que provoca un colapso del área de hospitalización para pacientes con coronavirus. En el comunicado se agrega que es doloroso para todo el personal médico rechazar el ingreso de pacientes y comunicarlo a los familiares. La nota aclara que los servicios de cirugía, medicina, ginecología, obstetricia, pediatría, consulta externa y emergencia seguirán trabajando con normalidad. Por último, el mensaje divulgado por la página oficial del hospital recomienda a toda la población en Zacapa y lugares aledaños a seguirse cuidando del COVID-19. Zacapa registra más de 7 mil casos acumulados y reporta 237 muertes por esta enfermedad según el tablero situación COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los datos, las cifras son alarmantes, ya no hay espacio, ya no hay camas, los insumos se están acabando para poder atender a cientos, miles de personas. ¿Qué digo? Miles. Solamente en las últimas horas, en las últimas 24 horas, ojo, en las últimas 24 horas se contagiaron más de 5 mil personas y eso que es dato oficial, personas que se han practicado la prueba. No estamos seguros de gente que no se ha realizado la prueba y que anda caminando en las calles sin saber que está contagiado y contagiando a más personas. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista? 5191-7782 es nuestra línea de comunicación. Este es su derecho, este es su espacio. Licenciado Clavería, la situación... ¿Será que las personas no han dimensionado lo que se está viviendo o creerán que son parte de película que puede suceder en otro lugar menos a mí? Lo que pasa es que la gente no cree que le pueda pasar y el problema es que como hay tanta desinformación en las redes sociales y en algunos líderes, malos líderes políticos que en los pueblos están obligando a la gente primero a que no se vacune, lo que es ilegal. Es decir, si usted sabe de algún líder, de alguna institución o de alguna ONG o de cualquier cosa que esté pidiéndole a la gente que no se vacune, denúncelo al Ministerio Público porque él está transgrediendo la ley. Él está generando la oportunidad para que mucha gente no se vacune y transgreda la ley de medidas de seguridad que ha planteado el propio Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Y es muy delicado porque yo tengo la información, porque me ha llegado la información que lo están haciendo a nivel nacional. Aquí no se valen agendas políticas. Las agendas políticas hay que dejarlas por un lado. Eso es una irresponsabilidad de los líderes en este momento. Los líderes deben de llamar a la unidad, deben de llamar a los acuerdos para poder hacer consensos y que la población salga adelante. Primero, la salud de la población. Segundo, la salud de la población. Y tercero, la salud de la población. No digamos la vida de los guatemaltecos. Por lo tanto, este llamado lo hago porque yo tengo esa información. Sí me ha llegado de parte de médicos a nivel nacional que efectivamente saben que se está forzando a la gente a que no se vacune. Es una irresponsabilidad porque algunos centros de salud se están venciendo las vacunas simple y sencillamente porque la gente no va a vacunarse por temor a que las lynchen, porque eso es lo que les dicen. Y lo digo abiertamente porque esto está pasando. Y el Ministerio Público debe de ir a investigar y meter preso a esos líderes que están haciendo un trabajo irresponsable y sobre todo en contra de la población guatemalteca. Coaccionando, obligando a su grupo, a su comunidad. A su comunidad. No se vacunen si no hay represalias. Eso es. En contra de las personas que se vacunen. Y como en una comunidad, en una población, todo se sabe. Todo se sabe al final de cuentas. No, yo tengo la información de médicos que están ahí y que me lo han comentado directamente. Ellos me han llamado y me lo han dicho. Yo creo que esto es un llamado para que los líderes, esos que se dicen líderes políticos que no lo son, simple y sencillamente entiendan que este es un momento de pandemia y en el que todos tenemos que cerrar filas porque aquí está en juego la vida y la salud de los guatemaltecos. Y esa misma reflexión tiene que ir al Congreso de la República para que todas las bancadas, todos los jefes de bloque se pongan de acuerdo. Ya basta de espectáculos, ya basta de espectáculos políticos. Aquí lo más importante es la salud y la vida de los guatemaltecos. Aquí hay que hacer consensos. Aunque a uno no le guste, hay que hacer consensos. Por eso es importante que en estos momentos todos nos sentemos a hablar porque si no a fin de año, Gadiel, va a haber un número de muertos tan alto y un número de infectados tan alto que van a comenzar a responsabilizar a la gente y ahí veremos qué es lo que va a pasar de ahí en adelante. Tenemos muchos mensajes que ya están llegando. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Dónde usted vive? ¿Están realizando fiestas, casamientos, cualquier tipo de actividad masivos? Cuéntenos, mándenos fotografías. Buen día, yo pienso lo que tiene que hacer el presidente sería ponerles un cordón sanitario porque ellos no van a hacer caso. Todos esos personajes son comerciantes. Día siguiente van a atender al mercado y a compartir la enfermedad. Nadie entra, nadie tendría por qué ser resguardado por el ejército. Estado está planteando, licenciado, este mensaje que se ponga un cordón, que nadie entre, nadie salga de la comunidad. Mire, es un poco delicado por el tema económico. Yo vuelvo a repetirlo. El problema es que en las redes sociales cualquiera opina, cualquiera opina y que ni siquiera entienden lo que está sucediendo en muchos de los casos, que no se informa, que no leen, transmiten las ideas y otros las creen. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, creo yo, es hacer un balance entre la problemática económica y la problemática de salud. La gente necesita salir a trabajar para comer, pero hay que tomar medidas y restricciones que permitan que no se infecte una gran mayoría de los guatemaltecos. Y se puede, se puede hacer. Pero en esa línea, todos los guatemaltecos tenemos que colaborar. Pero sobre todo, todos debemos de vacunarnos. Hay algunos que dicen que le inyectan a uno un chip y que lo van a estar controlando de un satélite en el espacio. Por favor, por favor. Estamos en el siglo XXI. Por favor, no corran esos rumores en los medios, en las redes sociales. Otros, que es la marca de Satanás. Por favor, no confundan el tema religioso con el tema político y de salud. El tema religioso hay que respetarlo, no hay que involucrarlo en el tema de salud y en el tema de estas cosas. Es más, yo decía, las cosas del César son para pagarle al César y las de Dios son para Dios. Y entonces entender que aquí estamos en la tierra y que los científicos nos están ayudando a resolver un problema tan grave como esta pandemia. Un grave problema que se está viviendo. Este planteamiento que tenemos a continuación, me gusta mucho este mensaje porque hace una observación de varios puntos que, de hecho, licenciado, nosotros los hemos tocado aquí en distintos programas, pero lo resume este amigo televidente. Licenciado, muy buenos días. Dos preguntas. ¿Qué contagia más? ¿Esas fiestas o 200 empleados en una empresa que nadie supervisa? Dos, ¿qué pasa con los buses rojos de un quetzal? Ahora solo quedaron los buses azules de cinco quetzales. ¿Qué opinión tiene de esto? Antes que me conteste el licenciado, estos planteamientos los hemos hecho nosotros múltiples ocasiones y se resumen en esta ocasión. Yo creo que, en primer lugar, todos los empresarios responsables y propietarios de micro, pequeña y mediana empresa tienen la harta obligación de velar porque, efectivamente, en sus empresas no haya COVID, porque con uno o con dos que estén infectados se van a infectar el resto y se van a quedar sin trabajadores. Eso es lo primero. Por lo tanto, tienen que estar supervisando constantemente y en esa misma línea, cuando una persona crea que puede haber una persona que esté infectada en esa empresa, llamen al Ministerio de Salud Pública. No tengo el teléfono en este momento, pero yo estoy convencido que les van a mandar un supervisor, van a hacerles un testeo y si ahí hay alguna persona enferma, pues van a sacar a todos los trabajadores y esa empresa va a entrar en problemas. Los empresarios deben de actuar con responsabilidad social. Y en el tema de los buses, lo hemos venido diciendo, se permitió el alza del pasaje para que efectivamente hubiera un mínimo, un aforo del 50% en los buses. No se cumple, porque efectivamente la Dirección General de Transporte no cumple con esa parte del trabajo ni algunas municipalidades. Este es un trabajo para la Dirección General de Transporte y las municipalidades. Y yo vuelvo a repetir, si ellos son incapaces de cumplir con los aforos que están obligados conforme la ley a cumplir, hay que volver a bajar el pasaje al precio que tenía antes y que vean cómo salen. Licenciado, y la contaminación no solamente es en las fiestas, es en todos estos puntos que hemos estado hablando. En todos lados. En los mercados, en los supermercados, en la tienda, en los buses, en cualquier lugar. En cualquier lugar usted se puede infectar, pero la posibilidad es mucho más grande si hay una fiesta de 500, 800, 1,500 personas en las que no usan mascarilla, en las que uno se está bebiendo la cerveza del otro, en la que se están saludando todos de besito, en la que están bailando, la posibilidad es mucho más grande. Y por supuesto, que eso es lo que nosotros hemos estado hablando, está uno encima del otro. Uno encima del otro. Pero mire eso, por ejemplo. Niños, personas de la tercera edad, están utilizando mascarillas. Sin ninguna mascarilla, sin ningún control. ¿Cuántas personas pueden haber en esa fiesta? Estamos hablando de centenares, centenares de personas. Y ahí cabalos que hemos estado mencionando en esta emisión. Y no fue una fiesta, fueron dos, fueron cuatro fiestas. Pero imagínese usted que hayan 25 personas infectadas del COVID ahí, Delta. instantáneamente se transmite. Es una forma multiplicadora. Tenemos muchos mensajes. Muy buenos días, licenciado. No sé cómo puede haber gente tan irresponsable haciendo fiestas en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. No saben lo terrible que es esta enfermedad. A mi esposo y a mí nos dio el COVID-19, pero gracias a Dios lo superamos. Y eso, que nosotros nos cuidamos mucho. Yo soy de Jutiapa y soy fiel oyente de Telediario. Muchas gracias. Un abrazo a nuestra gente linda, a nuestra gente especial desde la cuna del sol. Jutiapa, todo el departamento. Saludos a todos mis amigos en Jutiapa. Un gran abrazote. Acabo de estar por allá. Miren, yo conozco gente. Ahorita, por ejemplo, tengo un amigo joven que ha de tener 38, 40 años infectado de COVID porque se echó tragos con su hermano. Y si ahorita no hay que echarse ni tragos con los hermanos ni con los amigos ni con los novios ni con las novias ni con nadie. Ahorita hay que cuidarse y entender todo. Hay que cuidarse. Y este joven amigo tuvo suerte porque se ha logrado cuidar y está logrando salir. Pero qué tal si se hubiera infectado gravemente ahí lo hubiéramos enterrado en poco tiempo. Así es esto. Pero la irresponsabilidad de los jóvenes, la irresponsabilidad de la gente que cree que no se va a infectar. Si de algo me voy a morir, pero me voy a morir tomando esta ideología que mucha gente tiene. ¿Qué es que le voy a contar? Esa ideología de nuestros pueblos. Mis queridos amigos en la televisión, yo tengo amigos que me dijeron ¡No! El COVID con tres octavos y ocho limones se cura. Ya están enterrados. Así me dijo ese joven que estaba hoy ahí en cama y llorando. Lo mismo me dijo. Es que a mí con tres octavos y ocho limones se me quita. ¿Qué se me quita? Ahí está tirado en la cama y no hay a qué hacer. Sí. No es un juego. No es un juego. Son unos irresponsables. No es una broma. No. Tenemos este mensaje que realmente llega a nuestra sala de redacción. A mí me impacta. Es impactante. A mí me impacta. Totalmente se debe evitar toda clase de reuniones. Es lo que nosotros hemos estado. Esto me impacta. Vea, mire, licenciado, uno tras el otro, uno encima del otro. Yo no sé si producción me puede apoyar con lo que podríamos ver el número de contagios solamente en las 24 horas. Licenciado, esta cifra, esta cifra de las últimas 24 horas estamos hablando más de 5.000 personas. Y esto es el... Más de 5.000 personas. Gadiel, esto es el principio de lo que viene. Y si no se quiere entender, por favor, entiendan, no es que uno quiera hacer las cosas más complicadas o asustar a la gente. Simplemente métanse a la página de la Universidad de Washington y revisen lo que dicen los expertos. Revisen lo que dicen los expertos infectólogos, epidemiólogos en Guatemala, pero revísenlos porque si no, esto va a ser indetenible. Revisemos, licenciado, lo que ha pasado el comportamiento en las últimas 24 horas. No estoy hablando de una semana, estoy hablando de un día. Ahí lo tiene. Estamos revisando 5.171 casos confirmados, 5.171 casos confirmados. Licenciado, 80 personas murieron de ayer para hoy, 80 personas en 24 horas. Hace dos semanas teníamos 57 o una semana y media. Vea cómo vamos. Eso significa... Creciendo. Muy rápido. Eso significa 250, 300 gentes a este paso, más adelantito. ¿Cuántos serán para hoy? Y todo esto referimos que hasta la fecha van 12,468 fallecidos. Y mire, licenciado, falta muy poco para la sumatoria, tanto en casos tamizados, confirmados, casos activos, casos recuperados y fallecidos. Falta muy poco para el medio millón de personas contagiadas. 497,690 personas, casos. Y de estas, 12,468 han muerto.